¡Suscríbete al canal! A más de 700 elementos a mi cargo Y el día de hoy van a conocer un poquito sobre mí ¡Saluditos! A huevo carnal, pues más que nada te digo Porque yo soy el chismoso Yo quiero conocer más de su vida Ya van varias veces que nos topamos Pero no se ha dado como la oportunidad No, y dejas de que la oportunidad Bueno, más bien este es mi segundo podcast Que he hecho ¿Es el segundo que haces? El segundo que he hecho ¿Y el otro con quién lo hiciste? Con el Rayito Sí, pero ese es como mi segundo Y aún así me pongo nervioso No, pues veme a mí, güey Pero así que dicen, el que nada debe Nada debe Bien, carnal Eres de Tenancingo Tenancingo, Estado de México Es como a una hora cuarenta De la Ciudad de México, más o menos ¿Es un pueblo, verdad? ¿O ya ciudad? Pues yo lo veo más Más que un pueblo O sea, obviamente lo quiero mucho Pero ya ha avanzado mucho Ya tenemos cine Chedra, güey Bodegorrerá Coppel, Electra Lo más esencial ya está ahí Sí, ya está bien Tenancingo Ah, bueno, apenas ya hay Little Caesar Después de tantos años Que ya había conocido Little Caesar Ya llegó a Tenancingo Y está bien lleno Porque todos los de aquí Están bien llenos, güey Sí, sí, sí Ya, sí están llenos Sí, están llenos ¿Sí te late? Little Caesar Sí, yo soy fan de las pizzas Pero la Little Caesar Sí me gusta Como que Al principio lo agarré Por la economía, ¿no? De que Pues casi ochenta pesitos Y dices, no, pues está chido Y si te llenas dos personas Súper bien Ya después ya Pues como que se me hizo Mi favorita La Little Caesar El pepperoni Y la que probaste Es hora de mi carnal Ricardo Farías Ah, es que Su compita trajo una Mega pizza Que sí, sí, sí A mí me gusta más Cuando es hecha en casa Más artesanal el show A mí me late Machín la de mi compa Está buena Y un saludo para mi compa Promocionando sus pizzas Bien, carnal Pues vamos Vamos con el Con el TopCast Eres del Noventa y ocho Me comentaste Noventa y ocho Tienes veinticinco añitos Veinticinco añitos Yo pensé que estaba más grande Comandante No, pues ahora sí Que me han traído por Pues por carretera Rurales Porque por la autopista Sí, ya pasé por mucho bache Sí, andé Ven acá Oye, y bueno A comparación de tu primo ¿Por cuánto se llevan, güey? Como por tres años Más o menos Ah, leve Si están seguiditos Sí, sí Tres años más o menos Bien, carnal Comandante Pues platíqueme ¿Cómo eras tú de morro, güey? ¿Te llamaba la atención Machín ya Las redes No, 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 cero, nada, nada que ver Eh, incluso cuando empezó eso de las redes sociales Yo creo que No, nunca, nunca tuve cercanía con las redes sociales Realmente El que yo creaba mi personaje fue de la nada Porque pues realmente no sabía ni qué era YouTube Ni quién era Luisito Comunica en su momento Como que no estaba muy Muy informado Muy informado de eso Yo era muy fan de ver La Rosa de Guadalupe Como dice el dicho A cada quien su santo Lo que callamos las mujeres Porque pues mi jefe Sienta que en paz descanse Siempre, siempre Hora de la comida El desayuno La cena era ver esos episodios Y los veíamos desde Desde el principio Ni nos levantábamos Por querer ver el episodio completo Pero realmente no sabía nada de las redes sociales Si fue algo nuevo para mí Bien ¿Y cómo fue la primera vez que grabas un video tú? ¿Cómo ¿Cómo es la primera vez que interactuas con la gente? Cuando ya grabé un video Por mi propio Como para mi propio canal Me tocó estar con Con cerca de unas 100 personas Porque convoqué a varios Varios este De seguidores que tenía De amigos y así Para que pudiéramos formar Nuestro primer video Que era formando la academia Del comandante Piox Y si se me puso muy nervioso Porque Yo sé que es Bueno Puede ser un poquito Más sencillo Poder trabajar con una Con dos personas Tres Pero ya teniendo Que decirles a todos A ver ahora Vamos a pasar de este lado Pero ya están manejando Más de 50 personas Entonces si fue un poquito complicado Y para hacer mi primer video Si Si me costó Pero ese fue como tal Tu primer video en YouTube Pero ya empezabas En Face ¿Dónde es donde comienzas? ¿Cuál es tu red social En la que empiezas a...? No pues yo Yo generalmente Empecé pues Por mi primo ¿No? Porque yo desconocía mucho Lo de YouTube Desconocía mucho Pues como Como funcionaba Es más Yo desconocía que Pues se podía Llegar a ganar un peso ¿No? No sabía nada Literal Entonces Ya no tenía mucho miedo A la cámara Porque ya había salido Así como en videos Aunque sean pequeños En pequeños cachitos Desde el video Pero ya estaba Ya le había agarrado Más confianza A la cámara Que empezar de ceros Y con tu primo Con Yulay Siempre llevaste Una buena amistad Desde Morrillos Si Si siempre llevamos Una buena amistad De hecho Pues al principio Vendíamos muebles Muebles en abonos Ahí nos íbamos Caminando los dos Así Camina y camina Hasta que encontrábamos Al cliente Que ya nos compraba El colchón Yo en ese tiempo Era muy Muy fan De vender los DVDs Estoy hablando Como hace unos Siete, ocho años Todos los DVDs No estaban como ahora Que ya hay Netflix Que ya hay Pran Video Y todo eso No Antes era como que Compras un DVD Y le regalábamos Dos películas Es que vienen Una película Trae cinco Cinco, seis Simón en un mismo disco Sí, sí, sí Estaba chingón Pero eso se los daban A los que compraban colchones ¿O cómo? Si alguien me compraba Un DVD Yo le regalaba Dos películas Y es de cuenta Que él si vendía Un colchón Regalaba así Una o dos almohadas Para que el cliente Dijera Ah, huevo, sí Ah, huevo, carnal Oye, güey Y cuando veías Que tu primo Comenzaba a hacer videos ¿Tú qué decías, güey? ¿Te latía? ¿O si en ratos Y decías Ah, pinche vato loco? No, a mí cuando La primera vez que me invitó Pues la verdad Lo hice Por desmadre Porque a mí ya me gustaba Así como que De morro me gustaba La aventura Tal vez en ese tiempo No tenía para comprarme Una caguama Pero luego decían Oye, pues te invito Una chelita Ayúdame a grabar Y así Y pues yo lo hacía Con la más inocencia De mi persona Porque no sabía Realmente Hasta dónde Puede llegar una persona ¿No? De subir videos Y yo desconocía Pero pues siempre lo hice Apoyándolo Por el desmadre ¿No crees que siempre? Sí, por cotorrear Por cotorrear Sí, vamos allá Tal a grabar Y pues me cagaba de risa Me la pasaba bien Y más aparte Pues sí nos invitaba Que la comida Que la chelita O a veces no No era ni la chela Sino simplemente la torta Ya con eso Bien satisfecho Sí, pues cuando uno Lo hace corazón Es cuando mejor Pegan las cosas ¿No se está así, güey? Sí, pues Es que te digo Que desconocía Desde las redes sociales Y ya cuando me fui Adentrando un poquito Y así Dije Ah, qué chingón Pero yo siento que sí El comandante Hace ocho años Lo hubiera hecho Por Por a lo mejor Porque dicen Pues es un trabajo Por hacerlo por dinero Siento que no No se hubieran dado las cosas Siento que se dan Mejor las cosas Cuando no lo haces Con Con el interés Con el interés Y más que nada Pues uno que no sabía Absolutamente nada Sí, sí Sí desconocía mucho Bien Comandante Te digo Yo soy tu fan Y veo tu contenido Entonces Desde el principio Tu contenido Es de Como de la policía Referente a Pues yo siempre Lo quise enfocar A la policía Pero de repente Sí llegaba a subir Dos, tres videos Para Pues para no meterme Tanto en presión Porque hay veces Que un video de policía No sale en dos, tres días Una semana A veces que tardas Una semana y media Entonces sí metía Videos Que a lo mejor No tenían que ver Con el contenido policial Pero sí trataba De sacar dos, tres frases De mis flacos Ando de percha O sea, sí trataba De relacionarlos Un poquito más Pero no todos los videos Han sido así Ahorita ya lo Ya he tenido Como que una línea De decir Sí, pues puro policía Porque he visto Que a las personas Les gusta Les gusta estar mirando Pues las detenciones Cómo es que trabaja Un oficial Porque muchos desconocemos Desde un oficial Cuánto, cuánto tiempo Cuánto tiempo elabora Se pierden días festivos Como es el Navidad Treinta y uno Cumpleaños Son, son infinidades De cosas Lo que yo siempre Quería dar a conocer Como que los secretos Que tienen los policías Y visto que le gusta El público Ya me fui por una línea Más, más, más Más ya de policía Dices que desde tu primer video ¿Tu primer video De qué se trataba? Me dijiste que Contaste 100 personas Sí, formando la academia Del comandante Piox Eso es lo de tus Como el referente A tus 700 elementos Ajá, sí, sí Lo de tratar como que Pues para que Cuando me preguntaban 700 elementos Ah, porque tuvimos Una academia Y muchos que me apoyaron ¿De dónde nace tu gusto En casa? Y pa, ¿cómo me veo? Mi papá, no Pues te ves de percha Firmes Y ya Y me ponía yo ¿Cuántos años tenías Cuando me platicas eso? No, yo creo que Desde los 7, 8 años Como mi papá Pues lo llegaba Había yo uniformado En la patrulla Como que me emocionaba mucho Y yo decía Que me paraba Pues como para todos No, nuestro súper papá Pero sí Desde ahí yo dije Quiero ser policía Bien carnal Ah, qué perro está ahí No, bien carnal ¿Y cómo se estudia Para ser un policía, güey? ¿Qué estudiaste? Yo estudié Licenciatura en Seguridad Ciudadana Realmente Hay veces que Para Depende A la dependencia Que vayas a entrar Lo que te pida Hay algunos que nada más Piden la prepa Otros piden licenciatura Hasta pueden llegar A una maestría Depende para qué Agrupamiento vayas O para qué Pues nivel De gobierno Vayas a entrar Yo estudié Seguridad Ciudadana Pero mi sueño Siempre fue ser policía Aunque hubiera estudiado Otra carrera Yo siento que Siempre hubiera elegido Ser policía Bien ¿Y cómo Cómo trabajas carnal? O sea ¿Estás activo? Sí, sí estoy activo De hecho Pues tengo Horarios Antes eran 12 Por 24 A las 24 Por 24 Ahorita Que estamos aquí En Guadalajara Me encuentro De vacaciones De hecho Entro El 10 de febrero El 10 de febrero Me toca entrar otra vez Pero ya se me acabaron Mis vacaciones Oye carnal Y cuando andas trabajando ¿No te toca Que te ubican Los malhechores? Sí, sí me ha tocado Incluso una vez Detuve a una persona Que Pues estaba robando Ahí un cable Y de repente Se ven todos sus hijos Y como que Me hicieron Comandante Y así Pero obviamente Yo tenía que actuar Como en la actuación De un policía A ver si ya lo encontramos Haciendo esto Entonces se va a presentar O sea nada de que Es que conozco al comandante No, no, no Pero realmente Sí me sentí como incómodo De ¿Qué hago no? Porque pues sus hijos Como que le lloraban Pero tuve que actuar Como tal Sí, sí está en tu trabajo Estaba con el uniforme Y con el uniforme Pues siempre Siempre en alto Sí es lo que he visto Por ejemplo Cuando atoras He visto en tus videos Hemos visto ahí Con mi señora Que atoras gente Y que por ejemplo Traen un gallo Y pues los trepan Tú eres así Siempre carnal Siempre los Haces tu trabajo así Pues mira Por ejemplo En el Estado de México Pues es una falta administrativa Y tú tienes que actuar Conforme a lo que te están diciendo Ahí Yo sé que a lo mejor dicen ¿Por qué nomás traía un cigarro? ¿No? O nomás traigo dos Pero realmente es una falta administrativa Y más ir fumando Entonces Pues obviamente Si encuentras más Ya es una puesta a disposición Pero siempre se tiene que cumplir las reglas Dicen que hay veces Que funciona el criterio El criterio policial Pero pues Más que nada Es hacer cumplir tus funciones Como policía Te evitas problemas Y te evitas muchas cosas De que Ay este policía Porque loco hasta la gente Puede llegar a mentir Y me pidió dinero Y me bajó No Mejor que se haga como es Y tú te evitas de problemas Y entras a tu trabajo bien Y sales Pues por la puerta Derecha O sea por lo bueno Comandante Ahorita que Le menciono por ejemplo De los De los gallos Este ¿Te ha tocado que ya Paras a alguien Y traiga un permiso? Si son legales esos permisos Pues a mi no me ha tocado No te ha tocado nadie No me ha tocado así Que me digan No yo traigo un permiso Porque realmente Mi agrupamiento Es de fuerzas especiales Entonces nos enfocamos En el delito De alto impacto O sea no nos enfocamos Tanto como Como en faltas administrativas Obviamente si vas circulando Y te encuentras Una situación Obviamente vas a actuar Porque para eso Para eso eres policía Pero realmente Nosotros estamos Paraderitos De alto impacto Oh si Más sobre por ejemplo Si he visto como Operativos ¿No? Podría ser Si más operativos Cantonazos Mi grupo es de operaciones Entonces táctico ¿En donde es donde Te toca patrullar? En todo el estado de México Todo el estado de México Yo tuve Casi como El 80% De recorrer El estado de México Porque iban cambiando Tal vez no mucho tiempo Pero si 3, 4 meses Nos aventaban en un lugar 3, 4 meses en otro Y así nos iban rotando Pero es donde sea En el estado de México Yeah Y que es lo que más se ve carnal Hay robos O puntos Que es lo que más hay Que es el mayor problema Pues es que Realmente Tú te levantas Y es otra cortina nueva Tal vez hoy Puedas decir Oye Hoy está bien tranquilo Pero los días más tranquilos Son los más fuertes Y no te puedo decir Como que en esta zona O sea Si hay estadísticas Que te dicen Ah esta zona Es foco rojo De robo De transgente Pero realmente La rata no tiene límites No tiene fronteras No es como que digas De aquí para acá Yo voy a robar Realmente los delitos Surgen y son nuevos Son nuevos Y a veces son Experiencias nuevas Que a veces Dices agarrean Güey Que a lo mejor tenía Carpetas de investigación De 8 feminicidios O así Cosas Fuertes Pero siempre Te vas a presentar Con un nuevo caso Es como tú Te levantas No sabes lo que va a pasar No sabes lo que vas a encontrar Igual cuando te pones Tu chaleco Y te subes a la patrulla No sabes Que vas a encontrar Ahí enfrente Siempre tienes que ir Alerta y pendiente Bien Y por ejemplo Has corrido Te ha tocado pasar Por alguna situación Donde corras riesgo Tu vida Que es lo más duro Que te ha pasado Pues si Si hay Como en todo Corres riesgo Desde subirte A la patrulla Porque hay muchas personas O muchos compañeros Que han perdido La vida Yendo En una parte De atrás De la batea Ya que luego A veces Hay lugares Donde Pues hasta ellos mismos Ponen barreras Para que no puedan pasar Una camioneta Tipo pick up De la policía Entonces hay muchos accidentes Pero realmente Desde que tú Te pones tu uniforme Ya estás corriendo la vida Porque recuerda Que ahí Vas Siempre va Va a ver Quien te quiera chingar ¿No? Si, si, si Entonces desde que te pones Un uniforme Ya estás corriendo riesgo Porque estás para la protección ¿Y has pasado por alguna situación Que me puedas platicar Aquí en el podcast? Pues solamente Si Bueno si he llegado a pasar Pero Una vez Me metieron un cuchillo aquí Pero pues fue en una Como una riña Llegamos A querer Pues controlar La situación No se pudo Y pues Realmente ni sentí Si no después ya empezaba a doler Porque tenía el chaleco Empezaba a doler Y si me habían picado Pero fue como Como una riña pues No, no Por la adrenalina No vas a decir Allá me pican No, tú lo que tratas Es neutralizar la situación Pero pues Pues si Desde que tienes el uniforme Ya estás corriendo riesgo Si, si Luego pues La vez es que te Hace rato que te platicaba Que se ve que detienes Pues maleantes De verdad Ahí ya también estás Corriendo riesgo Al grabarlos Pues es que realmente Yo no los detengo Yo cuando voy a grabar un video Grabo Como actúa un oficial Como es que un oficial Hace una detención Como es que un oficial Hace una inspección Porque luego dicen Es que no No es permitido una inspección Pero realmente Yo les he mostrado Hasta en los videos Que hay cámaras Puede estar una cámara aquí Y ya estaba enfocando Y ya vía radio Y hay personas ahí Obviamente Se les hace una inspección Porque ya hubo Denuncias Y hasta en los grupos De Whatsapp Hay denuncias Yo nomás Cuando detenemos Así a los flacos Es como que yo lo que grabo Cómo es que un oficial actúa No es tanto que yo llegue Y diga Ay ahí venden Ahí esto No Realmente son trabajos De la policía Yo solamente los voy a documentar Órale Y cuando estás documentando ¿Te tapas? ¿O si andas así? Como si nada No pues si trato de taparme Porque a veces Yo sé que no No estoy haciendo nada malo Pero Las personas a veces Ven la situación Y luego me conocen Y una foto Pero no saben Que realmente Pueden correr peligro ellos Al estar cerca Si se pueden exponer Si se exponen Se exponen Entonces uno Uno trata de procurar Que no pase eso Y a veces por uno Se tapa el rostro Por lo mismo Y por ejemplo ¿No te ha tocado Que grabas a algunos Y después te llegan amenazas O así comandante? No ¿Nunca te ha pasado? Nada que qué bueno wey No pues es que realmente Tampoco Se les detienen Y se les habla mal No Realmente nada más hace Pues la actuación De un policía Y ya O sea no es como que Ay cabrones No Porque realmente También tienen derechos Todos tienen derechos Entonces hay que llevar Un hilamiento bien Y todo va a estar bien Dicen que un buen trabajo Hecho jamás es reclamado Yeah Comandante Y cuando comenzabas A hacer videos Con los policías Ahorita yo veo que hasta Pues esta posa Ni acá De primero Era igual O si se No pues si se cohiben Si se cohiben Porque recuerda que En la policía Pues mucha Muchos de los policías Ya están Pues un poco Grandes Entonces eso de las redes sociales Se les hace como que Algo nuevo Como que algo que dicen Como para que Pero uno ya sabe Que en las redes Pues se puede Pues exponer más Tu trabajo Pero los oficiales Al principio Como que se cohibían A lo mejor Les daba miedo Porque pues el material A veces no saben Realmente Para que lo iba a ocupar Entonces ya cuando Se empezaron a dar cuenta Del trabajo que se hacía De los resultados Que se mostraban En los videos Y de una Pues buena edición Pues yo creo que Desde ahí Ya los oficiales Decían Pues que chingón Y aparte Imagínate Tu eres policía Te pongo este ejemplo Y que te diga Tu hijo Oye papá Te viene un video Pues obviamente Te va a motivar A salir en más videos Porque tu quieres Dejar un recuerdo Y recuerda que un video Se puede quedar Hasta toda la vida Entonces Los oficiales Pues a base Del tiempo Pues se fueron Enamorando Hasta de un video Ya le meten Pues obviamente Y hasta Pues a mi me gusta Porque pues se ponen Si están de percha Se ponen más de percha Y ya 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 Hasta caminan más derechitos Si 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 Y pues Es algo agradable Te ha tocado policías Que hacen incluso Sus canales Porque he visto ya Un montón De contenido Ya como que Empiezas a ver más Pues no canales Pero si tiktoks Es que tiktok Ahorita es como que Pues está chido O sea También hasta te puede Distraer un buen Pero si he visto Muchos compañeros Que están haciendo Sus tiktoks Referentes a la policía Y está bien Yo estoy muy fuera La neta de tiktok Ahorita Pero tú si Estás machina En el tiktok No Pero pues obviamente Uno va al baño Ah si Donde quiera que vayas Y vas un poco Pues Pues como con tiempo Y ya Sacas el celular Y ahí estás viendo Lo que salga Y pues está chido Está chido Bien mi comandante Pues ahí Ahorita te dije Que publiqué En el facebook Publico ahí Para la banda Que me sigue Estoy como Jaime Zambrano Que nos hacían Unas preguntillas Vamos con las preguntas De la banda Del facebook No pues super bien Si chido Yo te veo A ti más nervioso Estoy más nervioso We ¿Sabes por qué We Así me pongo Con la banda Guapa Bien Vamos con las preguntas Del facebook Bien El proner mx Pregunta que Que por qué sigues Dedicándote a la policía Y no Haces Tu 100% contenido Como tu primo Yula Ahí puso Pues Porque Me gusta sumar De los dos lados Siempre mi sueño Fue ser policía Y ahorita Con la bendición De tener un canal Pues me gusta sumar Y dar más exposición De cómo es la vida De un oficial Vuelvo a lo mismo Me gusta que se den cuenta De las largas jornadas De un policía De que a veces Tiene que perder Pues fechas muy importantes Y hay cosas Como que no saben Por ejemplo Una inundación Un oficial No es como que lleve Sus 3, 4 mudas Para cambiarse A veces Uno va a los desastres O así Y quedas mojado Y no es como que Ah ya tengo otro muda No Siempre Hay cosas buenas Pero también hay cosas malas Dentro de la policía Y simplemente es eso Que a veces Si llegan a tener Así como que No darse cuenta De que un oficial También sufre ¿En algún momento Has pensado retirarte De alguna de las dos? Pues no No Yo creo que estoy Más que contento Con lo que Pues hasta ahora He logrado Con la ayuda de todos A huevo Un chingo Decker One Dice que Es tu fan Si le mandas un saludo ¿A quién? A Decker One Decker One Decker One Un saludito Dice que ¿Cuál ha sido Tu capítulo El cual En el cual Has sentido Que has corrido Más riesgo Tu vida De los que Has subido De tus Ah en uno Que se dice Balacera Contra los Contra los oficiales Ya sé como Recién no lo he visto No pues Si Tuvo un montón De reproducciones Porque obviamente Iba a vender Pero obviamente Íbamos en Un patrullaje Y obviamente Hay lugares En Tlane Donde son Como tipo Favelas No son favelas Pero si Lo parecido A unas favelas Muchas casas Acá machín Y hay personas Que te empiezan A aventar Rayo láser Pero después Empezaron a aventar Tiros Y gracias A la comunicación Entre Vía C4 Que son El centro De control Y comando Porque son los ojos Ellos son los ojos De cámara Las cámaras Si son los ojos Gracias a ellos Pudimos localizar A la persona Que estaba Ahora si Tirando contra Contra los oficiales Y entre los oficiales Pues obviamente Vamos nosotros Pero les tiraban Así a ustedes El vato Les tiraba Ajá Pero no Es que como era noche No Bueno iba a anochecer Pero no Como son Pues te digo Que son como tipo Favelas Pero no te das cuenta De donde No están tirando Nada más Lo que haces Pues como todo ¿No? Pues te cubres Tratás de ponerte Tu integridad Pues sana Y después La de tus compañeros Y si lo lograron Agarrar Si 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 ¿Y por qué razón Les tiraba? ¿Por qué? ¿Qué les dijo? Pues yo creo que Estaba bajo Bajo las influencias De una sustancia De una sustancia No lo sé muy bien Pero es lo que yo Me llegué a imaginar Lo más pronto Porque recuerda Que yo nomás Voy a documentar Y pues Del MP para afuera Ya es otra dependencia Y yo ya no No tengo tierra En el embello Yo nomás Grabo Como la detención Y de ahí el MP Para adelante Ya se lo llevo Ya es otro rollo Ya de ahí no me meto Bien Diego Gutiérrez Dice aquí un saludo Diego Gutiérrez Saludos Diego Gutiérrez Dice que si ¿Ha pasado alguna vez Algo en tus capítulos Que no publiques? Sí Sí Obviamente Yo creo que hasta Hay varias escenas Que no se Ponen Pues Completas ¿Por qué? Porque Un tema principal Es Pues El color El color rojo ¿No? Por la sangre ¿No? Simón Sí, sí, sí Entonces eso no se puede Pues estar A la visualización De las personas Y sí Son Pues hay que cortarlo Hay que cortarlo Porque obviamente también YouTube te lo restringe Sí, al rato te parecen Amarillos como en mis videos O además hasta te pueden meter Como yo creo que hasta una Como una multa Yo creo que YouTube Por subir ese tipo de cosas Pero sí Sí hay cosas que tenemos que cortar Porque pues son fuertes Bien Este Shopsito Camarena Dice que saludos Saludos al compa Shopsito Dice Camarena Que por eso Flaco Por eso Por eso Flaco Por eso Bien Elmer Parral Dice que ¿Cuál es la clave De allá en Ciudad de México Por si lo paran? Eso yo lo había Yo lo había contado Yo en una Otra pregunta Pero no existen Las claves Eso es puro choro Yo creo que eso ya es como Ochentero Noventero Así de que Yo llegaba a ver las películas ¿No? Y que la clave Pero yo Yo que sepa Eso no existe Oye pero la neta Bueno aquí en Guadalajara A mí me ha tocado Que me paran Y por ejemplo ¿Qué jefe? Pues ya les doy su mochada ¿Cuál es la clave? Y me dan una clave Según ellos ¿Eso no existe entonces? Pues yo lo que sé Y lo que siempre me ha tenido A mi margen Es que no existe No existe Si alguien Yo siempre Yo la única vez Que lo he visto Lo he visto en películas O sea en películas Pues así en persona No me ha tocado ver a nadie Hasta ahorita que Te digo escuchar a ti Que te dicen que es una clave Pero pues no Se me hace hasta como Chistoso ¿no? Si pues está curada Y ahorita viene Ahorita que me pongo a pensarlo Pero a mí me ha tocado Y yo si Pasamos la clave Bueno eres la primera persona Que me llega a decir eso Porque pues como que Si Si es que yo creo que Todo es como Como un chisme Que viene desde años Que la clave La clave Pero eso no existe Bueno yo Yo así como te digo A mí me ha tocado Que me paran Y ya Y según ellos Si me pasan Que una clave Incluso con tránsitos Porque yo antes Era bien solicitado Por los oficiales Y los tránsitos Ahorita yo Últimamente no me paran Pero si me tocaba y Pero hasta eso no me tocaba Como que me paran dos veces Wey Para decir la clave No pero pues Nunca me he tocado eso No Nugayencio En México no se usa Tú lo remites Te salen con una clave Venga cabrón No pues es que No me ha tocado Es que si se ve muy Como que fake No eso de que te digan La clave No pues así Aquí son en Guanato Yo como te lo digo ahorita Si Si quieres hacer las cosas bien Pues haz tu chamba bien Si Si un oficial de tránsito Ya Ya vio que las regaste Pues que te haga tu infracción Yo nunca me puedo decir Como de Ay Dinero No 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 Eso no va conmigo Yo siempre he dicho Cero corrupción Cero tolerancia Bien vamos con otra pregunta Felipe Quezada dice Que Que opinas Eh De Rue Rue abogado Contra la policía Neucalpan Si Si lo he visto Sus tiktoks Porque obviamente Digo que estamos Muchos en tiktoks Y lo he visto Rue abogado Realmente Él hace su chamba Yo hago la mía Y luego si me han puesto Llegar a comentar Ahí en los videos De Que que opinas de él Pues nada Al contrario A mi me gustaría conocerlo Nunca te lo has topado No y platicar Así como que Su Su forma de pensar O la forma de actuar Con la de nosotros O sea me gustaría Un día entablar Una plática con él Porque igual se ve Que es una persona Muy letrada Ese que se baja Cuando los están deteniendo Y Si 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 Entonces Pues si me han puesto 12 comentarios Pero no Me gustaría conocerlo Y compartir ideas Con él Eso es algo Que te vas a encontrar Siempre en la vida Si pues también Él como que llega Con los que están De abusones Pues es que también He visto cosas Que también él Reconoce cuando un oficial Hace una buena labor Si Porque tal No se por qué Pero siempre Cuando un oficial Hace algo bien No No se hace tan viral Pero un oficial Hace algo mal Y Todos los Y por ese A lo mejor 1% Por ese Policía Pues ya llega A cambiar Un poquito A la gente De que Ah si son así O así Yeah 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 Vamos con otra pregunta Dice Almir Que Cuando vas a Toluca Carnal Te manda saludos 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 Almir Si voy a Toluca Seguido Si vas a ir a Toluca Está más cerca Está más cerca De donde vivo Así que Ciudad de México Oh Está como entre Ciudad de México Y Toluca Ándale es un punto medio Neni Y te gusta El chorizo de Toluca O no No Que pasó No No te late Que tiene de típico Porque dicen que El chorizo de Toluca No pues dicen que Es más rico Necesito Necesito ir a probar Topir Para que Vengas y me digas A ver El chorizo de Toluca Bien Vamos con otra pregunta Peligrosillo Áviles Dice Que le mande un saludo Peligrosillo Áviles Peligrosillo Peligrosillo Peligroso Un saludo Y que Que sientes Ser parte del equipo De trabajo de Yulay Pues se siente chido No Porque pues Realmente Bueno a mi me llena Como de satisfacción De en un lugar Ser parte del equipo Y en otro ser el líder Si 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 Tienes tu propio Si 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 Porque con Yulay Soy parte del equipo Y está chido No Se siente bonito Y también dentro De lo mío Pues también soy el líder De mi canal Si si Pero si se siente chido Ser parte Porque pues obviamente He visto como Como ha crecido todo No Desde ceros Si Entonces si Pues es algo que dices tu Pues a lo mejor Es sumado Es sumado Es sumado Si si pues eres parte de ahí Del equipo Del equipo Y pues Siempre te hacen los videos Poniendo orden Poniendo orden En si es lo que más haces Poner así como que Si porque realmente El no No tiene Por que tener escoltas Ni nada Simplemente Yo me he visto así De policía Porque una Pues si soy policía Dos Me gusta el personaje Y tres A lo mejor Para que haya algo Que diferencien Cuando yo les diga A ver Fórmense Para llevar disciplina Lo que él quiere más Es logística Porque luego hay mucha gente La que se cuenta Es mucha gente Al grabar un video Pues realmente Pues por eso luego Va siendo uniformado Y poniendo el orden Pues para que las cosas Sean pues más rápidas Y mejor ¿No? Te ha tocado Trabajando con tu primo Que alguien quiera Llegar ahí de cagazón Y lo pongas Tate quieto No Nunca No yo creo que La gente Pues obviamente Y se ve claro Que lo quieren mucho ¿No? Si si Entonces No yo creo que Si hay Lo que si he hecho es A veces de que alguien Se va a atrasar Y le digo No espérate tantito Deja que acabe de grabar Porque realmente A lo mejor Esa es mi función No es tanto como Lo voy a cuidar Que le pase algo No Realmente es para Cuando están en grabación Pues si Porque las personas De repente lo ven Y hasta yo Yo siento que si no No lo hubiera así Diario Que diría Ahí va Yulay Hasta yo Yo mismo voy Y me acerco No a lo mejor No estoy viendo Que están grabando Así Pero si Obviamente haría eso Y lo entiendo a la gente Entiendo a la gente Si se emocionan Ahí va Yulay Ahí va Yulay No ahí está grabando El Yulay Eh Alexis Tumbabudo Dice Que como conociste a Yulay Como conociste a Yulay Tu familia Pues cuando nacimos Ya tenía La Pues la No sé Ya era capaz De reconocer a una persona Pues ahí lo conocí Oye y de morillo Si jugaban Si se le llevaban chido Desde chiquito Es que siempre Nos hemos jugado Mucho el FIFA El FIFA Es el que nos ha traído Así como desde Voy a jugar Con mi primo FIFA Era como No nos íbamos a los videojuegos Arre Yo a veces no A veces no comía Este En el recreo Y lo que me daba mi jefa Pues me lo guardaba Y saliendo luego Luego pasaba por mí Y a jugar FIFA Si van al ciber Acá a jugar Bueno es que bien Lo de videojuegos Como ciber Si no Como ciber De hecho si era ciber Porque si acompañan ahí Que la computadora Bien Dile que un saludo Dice Franco Rivera Saludos a Yulay también Carlos Tadeo Que si te han ofrecido Ofrecido dinero Por soltar a la rata Te han intentado sobornar Si si se ha pasado Pero pues obviamente Pues no Bueno a mi no me gusta Y aparte Obviamente Cuando tu agarras a la rata Como policía Te sientes satisfecho Porque pues para eso estás Para combatir a la delincuencia Y cuando agarras Al que andas robando Al que andas despojándole De la gente Pues sus cosas Pues lleno de eso Te llena un vacío Que tienes en la policía De querer agarrar a la rata Entonces lo primero que quieres Es presentarlo Si sientes orgulloso Bueno es que Tienes que sentirte orgulloso De lo que estás haciendo Del uniforme Si porque estás haciendo bien Tu jaleda Si se siente chido Comandante pero Ni aunque estés fuera de cámara Si me agarras Con un gallito No me la fías No No es que Yo siempre he dicho que Cero corrupción Hasta en mis videos Digo que no Antes me decían Que era el comandante Anticorrupción Pero siempre Mantenidos Ese Pues eso de no agarrar nada Y así Pues que hasta la fecha Pues mira estoy bien Me siento bien Con lo que hago Si si Pues tu conciencia Si pues mi conciencia Está tranquila No está bien Pues hacer puntos Se da buena vida El compa Luke Dice que Que pasa si un oficial Te monta droga Güey Pues eso Eso he escuchado mucho Que dicen que te montan droga Pero realmente La neta La neta Luego la gente Se la sabe La gente se la sabe De que Ay que me puso droga No No te la puso Porque a veces Se hacen los que No traía nada De que eso no es mío Usted me la está poniendo Cuando yo Yo presiento Que realmente Pues obviamente Si vienes con tus amigos Obviamente Y ya ves que te van a bajar De tu coche Luego lo dejan ahí Dicen No es que me está sembrando Realmente no Es que La gente luego Le cuesta mucho Aceptar sus Pues sus errores Porque realmente es un error Y le cuesta mucho Que dice No es que me está poniendo Me está poniendo Este Droga al oficial Cuando no es cierto Hay veces que Y me ha tocado mucho eso Pero siempre De que agarras a una persona La detienes Y las personas Y él empieza a gritar Me está secuestrando a la policía O me están pegando Me está pegando Me está pegando Y hasta les digo Y los mismos oficiales Hasta eso A ellos les favorece El que ande grabando Porque Aquí está la grabación ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? Nadie le está pegando No Que el oficial Esto Aquí tal cual Nos ha tocado mucho Que las motos Vengan las patrullas Y se quieren Pero ir Y Quieren llamar la atención Y luego se terminan Accidentando Y luego Es que el oficial Me aventó la patrulla Y un oficial A veces Hay veces que un oficial Tiene que pagar Que pagar ese Ese daño ¿No? Y lo termina pagando Hasta en la cárcel Cuando ni siquiera es así Pero hay lugares Donde no hay cámaras Y porque luego Te apoyan mucho Les digo Los ojos Que tenemos ¿No? Del C4 Pero hay veces Que no hay lugar Donde graben Y no es que el policía ¿Qué es el policía? Hay policías Que están en la cárcel Y son inocentes Eso sí pasa muchísimo Que te digan Ah me estás sembrando O que me estás secuestrando Cuando no es cierto Oye comandante Y por ejemplo Los vatos Que Te ha pasado Que no bajan Ni el vidrio Que no se dejan revisar ¿Eso qué rollo? ¿Ese huevo Tienen que dejarse revisar? Es que mira Cuando ya viene Un Ya viene Ahora sí El auxilio De C4 De las cámaras De que Ya reportaron Algo Pues realmente Tienen que acceder A la inspección No es revisión Es inspección Y no es que uno diga Bájate Porque yo quiero Porque es No Realmente Pues existe algo El acto de molestia Para poder hacer Una inspección A un vehículo Y regularmente Es así De que Por radio Este Checamos esta área Ya que se han reportado Tantas personas Consumiendo Y así Entonces uno va a checar eso Pero realmente Cuando ya es Como una denuncia O llamado de emergencia Pues tienen que acceder Ellos también Porque recuerda Que también nosotros Tenemos que justificar El trabajo De que sí fui jefe A ver la evidencia A ver la foto Y obviamente Cuando hay cámaras cerca Obviamente están checando Cómo uno está haciendo su trabajo Oye comandante Y tú eres anticorrupción Y todo ese pedo Pero te ha tocado Que en tu grupo Entra algún oficial Que sí Le guste la mordida Pues mira No me ha tocado eso Porque yo en el grupo Donde estoy Pues creo que Pues sí tenemos Un salario Pues bien Tenemos un salario bien Y todos los compañeros Llegan con el propósito De salir a trabajar De proteger De salvaguardar Pero lo principal De regresar a casa Porque recuerda Que en tu casa Te espera tu familia Tus amigos Pues tus hijos Sí Entonces un oficial Sale con el propósito De siempre Siempre ser el mejor Siempre ser el mejor Bien carnal Tú eres Bueno Acá entreno Eres católico Sí, sí soy católico Y antes de salir ¿Qué? ¿Te das tu persinada? Pues mira Yo puedo decir Que soy católico También creo en la Santa Muerte Y también tengo mis collares Sí, bueno Yo a veces me persino Hasta por cuatro veces Antes de comenzar Más que nada Lo hago mucho Cuando voy a manejar Como que es donde Siempre es de ley Pam, 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 pam Y la típica Vámonos Ah, bien comandante Pues esas fueron Todas las preguntas Ahí de un chingo Gracias a toda la banda Que se comunica Ahí en el TopCast Carnal Y también eres DJ ¿Verdad güey? Lo que Sí, sí me la tengo Y locutor de radio Casi, casi Hace rato Antes de comenzar Te aventaste una cara Ah, no Es que Siempre he sido Como extrovertido Simón Pues me ha gustado Hasta imitar voces Y así Pero pues Sí, sí Eso de ser DJ Es otro show También le hayas Acá al sonidero No, no es tanto sonidero Es más versátil ¿Cómo más versátil? Yo empecé mezclando Para bodas 15 años Bautizos Música más comercial ¿Te latía acá Cómo ser DJ comercial Es que mira Mi hermano Que me parece que antes Era DJ Entonces él Empezó a invertir En su lab En sus bocinas Y yo pasé De ser cargador A ser DJ Yo me fui enseñando Y me acuerdo Que compré una Ya era Bueno, ya son las tornamesas No un controlador Simón Porque antes nada más Mezclabas en la pura lab Simón Entonces ya le empecé a dar Y pues Pues funcionó bien Hasta que pasó Las gracias de que Pues mi hermano Pues se tuvo que ir Mi mamá igual Y ya no me dediqué Tanto a las fiestas Pero sí He ido a los andros Ya más perreo Más electrónica ¿Sientes que tu carnal Fue el que te Impulsó a ser DJ? ¿Lo que te motivó? Pues no tanto Que me motivara Sino que yo veía Que pues Es chido Prender a la gente Es chido Que veas Que tú estás mezclando Y ves a la gente Bien Entonces eso es Lo que más te motiva Y yo A mi hermano Yo le reconocía mucho Cómo mezclaba Porque se veía Para una fiesta Nunca las tenía apagadas Pero yo cuando empecé Con el controlador Como que me sentí Más Más seguro Más confianza Y tu carnal Tenía también su controlador Y todo el rollo Primero jugábamos El mismo los dos Porque siempre Trabajamos el sonido Y a veces Él tenía que estar así De animador Y yo de DJ O viceversa Pero siempre Pues estábamos juntos Y como en ese tiempo Cuando estábamos En nuestro Como nuestro pic Yo ya estaba En el colegio De policías Tú ya estabas Estudiando policía ¿Y era más chico Tu carnal? No, más grande Más grande que tú Sí, él tendría Como Ahora tendría Sus 29 años Tendría sus 29 años Pero sí Cuando estábamos En nuestro pic Es cuando yo Me metí al colegio Y cada fin de semana Pues nomás llegaba A tocar y así ¿Y ahorita Cada cuándo Lo haces eso De ser DJ? Pues ahorita Sí he tocado En enero Toqué dos veces Pero Pero por mí mismo Sí me gusta Estar tocando así En las tardes Practicando Las fiestas de la familia También Sí, las fiestas De la familia Que se ponen Hasta unas cumbias De sonora dinamita Todo Bien No, pues un chingo Gracias carnal Un chingo gracias Por todo lo Lo que me compartiste Me pusiste bien nervioso Esta es la entrevista De las más difíciles Que he tenido este año Y tú bien tranquilo Pues sabes por qué Compá Piox Pero pues Esta es la primera parte Espero que Me des una segunda Cuando esté un poquillo Más armado Y pues un gustazo Carnal Que me Es compartido Chico, gracias A toda la banda Que se quedó a ver El Topcast Hasta el final Denle like Y compartan perros Ahí Dejen sus redes sociales Compá Piox Ahí para Búsquenme en Facebook En Youtube Como Comandante Pioqui Y en Instagram Como YoSoyElPioqui Igual hay Cuando quieran ver Contenido policial Quieren ver Cómo trabaja un policía Pues ahí le caen al canal Nada Está bien chingón Y pues muchas gracias carnal Este es el Topcast Perros Martillazo en el ano Martillazo en el ano